Mi nombre es Valentina Guerrero y soy de El Salvador. Bueno, salí de mi país porque no hay oportunidad de desarrollo ya. Hay mucha discriminación hacia las personas trans como nosotras. No hay desarrollo en el ámbito laboral ni tampoco en el estudio. Salí con una camisa típica de chico y un pantalón negro y unos tenis y el bolsón. De ahí fui cambiando poco a poco la ropa porque en mi país no podía andar así. Primero porque la familia le incomoda. Segunda, la gente como que nunca ha visto y le gritan cosas. Quería ser libre. Quería ser libre. Quería ser yo misma. Ya no quería esconderme ni nada de eso, que nadie me dijera nada. En la caravana hemos vivido mucho acoso. Acoso de todas las formas psicológicas, sexuales y que a veces lo tocan a uno. Cosas así. Le tiran cosas. Uno lo excluyen de las filas. A veces uno ni come porque la gente dice, ay, que no, que no lo metan ahí. La mayoría todos son homofóbicos. Últimamente nos andan como amenazando por un cierto malentendido. Y pues ahí vamos, por eso estamos juntas todas, porque hemos escuchado que como que nos quieren matar o algo así. En el grupo donde estoy ya hay como 40. Nos hemos ido juntando. Pero hay más, pero no sabemos dónde andan. La mejor experiencia pues ha sido conocer personas nuevas y amigas nuevas. Gracias a las personas mexicanas que nos están ayudando mucho y que, bueno, de parte de, pido una disculpa pues por las personas que han cometido errores al venir haciendo desmadres, como dicen. Pues nosotros tratamos la manera de ir lo mejor que podemos. Quiero llegar hasta Nueva York o algún estado donde pues pueda, haya mucho desarrollo para poder yo, o sea, desarrollarme con personas, también estudiar y ayudar a mi familia, trabajar y ayudar a mi familia. Pero sí creo que va a ser difícil, aunque ojalá, yo deseo de corazón que sí me den la oportunidad de cruzar al otro lado, de que me reciban y poder seguir adelante allá y hacer una nueva vida. ¿Qué es lo que más quiero? 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 ¿Qué es lo que más quiero?